bienvenidos amigos a otro vídeo para el canal yo soy Neson dmj activa tigan en esta ocasión les traigo una plataforma a la cual nos estará regalando cinco tokens por nosotros registrarnos y pasar el proceso del KIS un proceso que es muy fácil de pasar así que te invito a quedarte en el vídeo para que opten y te ganes estos tokens ya que esta plataforma está en desarrollo en estos momentos es una plataforma que viene con un proyecto y esperemos que sea prometedor y pueda que los tokens de dicha plataforma no den buenos ingresos así que en la descripción del vídeo te estaré dejando el link para que te registres lo primero que tienes que hacer es venir aquí y te vas a crear tu cuenta con correo electrónico contraseña nombre completo tuyo y va a aceptar términos y condiciones una vez le das a inscribirse y te baje a tu correo de gmail que te va a llegar un correo de verificación va a entrar y le va a dar activar una vez hecho eso te va a dirigir hacia redirigir hacia esta la nueva ventana y como pueden ver aquí dice éxito de la activación aquí vas a iniciar sesión esperamos que cargue y ahora sí como pueden ver aquí estamos dentro de la plataforma que no nos refleja cuánto sale un aquí dice pollo pero en realidad es un poco de un buen buen el toque que no están dando aquí no pueden ver aquí abajo como puede ver que tengo cero y no tengo nada que tenemos que hacer nosotros para optar y ganar bueno vamos a irnos aquí hacia nuestro perfil y tendremos que estar pasando el proceso del calle c para poder ganar estos cinco toques es muy fácil pasar calle c solamente tienen que tener una selfie con su identidad y posteriormente la foto delante y el reverso de su identidad muy fácil aquí como pueden ver ya yo lo hice y dice que está pendiente es una selfie con su identidad y después foto del reverso y de la parte delantera de su identidad aquí nos volvamos nuevamente hacia atrás y bueno aquí lo que tenemos que hacer es esperar a que nos hagan la verificación bueno chicos ya pasaron alrededor de 24 un poco más de 24 horas como pueden ver dicen que ya estoy verificado estoy verificado ahora no vamos a ir hacia aquí atrás y vamos a ver si me adicionaron los toques que ellos dicen que no van a que no van a dar vamos hacia atrás como pueden ver sale que un bolo tiene el precio de 11 dólares y aquí tengo mis 5 2 que tiene un costo de 58.75 UST y aquí está el valor también en BNB muy importante que sepan que esto todavía no lo puedo pasar a mí a mi billetera porque un bolo tiene este candado aquí y no se puede pasar tengo que esperar 179 días para poder pasarlo a la billetera de repente ustedes dirán que es mucho tiempo pero recuerden que primero es un proyecto nuevo es un proyecto nuevo al cual le podemos sacar depende del costo del token en el momento de lanzamiento depende del proyecto también si es bueno podemos obtener una buena ganancia de este token recuerden que estos eidros no nos pueden dar buenas ganancias como no nos pueden dar buenas ganancias lo bueno es que nosotros no invertimos ni hacemos perdemos capital en este tipo de eidro en este tipo de plataforma siempre llanamente nosotros venemos optamos y bueno esperemos que todo nos haga bien así que espero que tengan paciencia para poder optar por estos tokens si es mucho día son casi seis meses pero bueno chicos esperemos que todo salga bien esperemos que sea un buen proyecto y podamos tener un tipo de ganancia buena aquí en esta plataforma ahora vamos a seguir viendo un poco más la plataforma ustedes se preguntarán cómo cobramos una vez que ella y sostiene este nuestro billetera bueno ya vamos a venir aquí a aquí arriba le vamos a dar estos tres puntos y le vamos a dar en compartir vamos a copiar aquí el vínculo y nos vamos a nuestra billetera de la true wallet aquí en nuestro true wallet le vamos a dar aquí y eso nos va a redirigir hacia acá aquí vamos a pegar el enlace que copiamos y posteriormente le damos a ir a realizar aquí cambiamos la red por las vainas marchen recuerden que tenemos la red de tailwind tenemos que hacer por la vainas marchen lo cambiamos y esperamos ok y aquí estamos como pueden ver a mí me aparece la cartera conectada usted ya le va a preguntar ahora sería una pregunta si va a conectar que sí y están conectando su cartera y aquí le ven el saldo que tengo yo en BNB y el saldo que tengo en A en el token RUN aquí abajo se ve 0 porque recuerda que no pasó la billetera porque esto todavía está trancado y aquí ya tenemos nuestra billetera conectada ahora nos vamos a ir a ver un poco más acerca de esta plataforma vamos a irnos aquí en estos puntos le damos ahí y por ver que ese depósito está para nosotros comprar algo del lanzamiento de los NFT de lanzamiento lo que no se lo recomiendo todavía ahora vamos a ver cuáles son los NFT y los precios aquí como pueden ver están los NFT que ellos tienen a la venta ahora en este momento este NFT tiene un costo de 2 dólares si seguimos para acá abajo podemos ver otros este tiene un costo de 2.2 y aquí tiene más NFT que nosotros podemos comprar aquí tienen varios como pueden ver hay muchos aquellos que quieran comprarlo bueno ya queda de parte de cada uno ahora vamos a ir a NFT a ver esta no está activada todavía está en proceso lo vamos aquí ahora como pueden ver también podemos hacer staking en esta plataforma es uno de los apartados que tiene pero actualmente no está en está en desarrollo todavía no está habilitado aquí nos vamos a la siguiente y al parecer tampoco tampoco está está activo la otra es de bingo me imagino que está este creo que si está activo aquí nosotros podemos ganar si está activo aquí podremos ganar más token de esto pero bueno y aquí queda parte de cada uno de nosotros si quieren probar suerte yo por el momento me quedaré con mis 5 mis 5 hooms a ver qué qué va a pasar y ahí vamos a la siguiente el siguiente apartado este siguiente apartado aquí en este siguiente apartado tenemos que realizar un video y colocarlo aquí la dirección colocarlo ver si lo que el título el cual es y lo subimos un video hablando acerca de la plataforma acerca del airdro esto que que yo estoy haciendo ahorita entonces y estaremos optando de ganar de 1 a 500 dólares lógico estos tokens bueno chicos esto es todo lo que les traigo en este video bueno espero que les gustó el video si les gustó el video regálame un valioso like suscríbete al canal si no te has suscrito y activa la campanita para que las veces que subo un video youtube te notifique se despide de ustedes su amigo Nelson de NJ activa tigana nos vemos en un próximo video el video